Vamos a introducirnos en el tema con la economista de la prestigiosa consultora CEPA, que presiden Hernán Lecher y Julia Estrada, a la doctora Aldana Deniz. Aldana, ¿cómo le va, Jorge Chamorro? Muchas gracias por atender a Página Abierta. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, dudó porque me imagino... Claro, ¿comí o no comió? ¿Comió o no comió? Hasta que no almuerzo siguen siendo buenos días. Estamos los dos iguales, entonces buenos días. Aldana pregunta, tengo tantas preguntas, pero en principio, esto de ir con multas, ¿va por la buena senda de buscar efectivamente frenar un poco esta inercia inflacionaria o para las empresas se matan de risa con esto? La realidad es que, bueno, como bien comentabas, la Secretaría de Comercio multó a dos grandes empresas, Unilever, Mastelone, que son productos que concentran gran parte del rubro al que se dedican en las góndolas del supermercado, con lo cual uno podría pensar que toda medida que vaya en dirección de controlar el comportamiento de estas empresas tiene un impacto en la vida de la gente quizás que a veces es difícil de cuantificar, pero si uno mira la concentración que tienen estos productos en las góndolas del supermercado, o de los grandes supermercados, podría fácilmente darse cuenta que el comportamiento justamente de estas empresas tiene un gran impacto en la vida y en el poder adquisitivo de las personas, sobre todo porque además recordemos que se trata de productos que forman parte de la canasta básica. Pero, bueno, CEPA ha tenido informes pero enjundiosos, rigurosos y, la verdad, esclarecedores, como la riqueza en la Argentina, después de tanto hablar de pobreza, la distribución del ingreso, y verdaderamente, incluso donde ha abrevado Cristina Fernández, cuando dijo 20 empresas controlan el 74% del consumo de alimentos en el país, ¿qué es lo que hay que hacer entonces, de acuerdo a ustedes? Bueno, es una pregunta muy amplia. Sí, varios programas. No, no, sí, sin dudas hay mucho por hacer en ese sentido desde la Secretaría de Comercio y desde el Ministerio de Economía, en tanto esto que vos mencionabas, este dato tan fuerte en términos de la concentración en el mundo, en el rubro de los alimentos, que, vale recordar, es el rubro o el segundo rubro con mayores incrementos de precios, cuando uno mira el índice de precios al consumidor, efectivamente siempre el rubro de alimentos y bebidas se encuentra por encima del nivel general o del promedio, el mes pasado particularmente alcanzó los dos dígitos, tuvimos un 10,4% de incrementos, entonces, sin dudas, bueno, lo venimos diciendo y a veces parece un poco reiterativo, el gran problema al que hoy se enfrenta Argentina es la disponibilidad de dólares, la falta de dólares que hace que existan presiones sobre el tipo de cambio, y que esas presiones sobre el tipo de cambio, por supuesto, tengan un impacto inflacionario, pero no es la única y esta cuestión de la concentración, entendiendo que forma parte de este problema, podemos pensar que hay mucho para hacer, digo, para, en términos de las aristas a las que se puede enfrentar este problema, y una tiene que ver con la concentración y fundamentalmente con este control de la comercialización de los productos, porque a veces creemos que tiene que ver con un aumento, digo, se ha visto con los programas de precios justos, el programa de precios cuidados o programas que se impulsan desde la Secretaría de Comercio, que grandes empresas se encuentran, si se quiere, muchas trampas, entre comillas, para eludir estos acuerdos y algunas tienen que ver con el peso de los productos, con el packaging de los productos, bueno, en este caso en particular, la trampa que se encontró tenía que ver con un mismo producto, mismo peso, con un distinto packaging, donde había una diferencia de 20% en el precio, con lo cual ahí se empieza a ver, digo, en este caso que se encuentran dos empresas distintas, la importancia de que exista este control, que no significa que resuelva el problema inflacionario por sí solo, pero que contribuye a que no genere un aprovechamiento por parte de quienes cuentan con el poder para hacerlo. Bien, dicho esto, es muy interesante, porque el otro día lo escuchaba, creo que ayer o antes de ayer, a José Luis Esper, ahora ha devenido militante de Juntos por el Cambio, y él decía, no puedo creer, creo que se lo decía en TN, creo que estaba, no puedo creer que todavía se siga discutiendo por parte de ustedes, los economistas, el tema de que la emisión monetaria es claramente, desde Milton Friedman, que se ganó el premio Nobel por eso, dijo, la culpable de los procesos inflacionarios. Para ustedes, ¿y cómo se contradice si ustedes, obviamente que no están de acuerdo, pero en qué sentido para ustedes no es así tan terminante que es solamente la emisión monetaria, como dice Esper. Bueno, ahí hay una cuestión fundamental. Seguimos, seguimos, tenemos tiempo. No, 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 sin dudas es una gran discusión, digamos, en torno al mundo de la economía. Nosotros entendemos que la inflación no es un fenómeno estrictamente monetario, pero eso no significa que estemos negando el impacto de la emisión monetaria sobre los precios. Entonces, el problema creo que es fundamentalmente un tema de diagnóstico, digo, el hecho de decir que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, también genera, o como consecuencia, o como causa o consecuencia, que el diagnóstico sea que siempre el problema tiene que ver con el déficit fiscal. Y que si se resuelve el problema del déficit fiscal, se resolvería el problema de la inflación. La realidad es que hoy Argentina se enmarca en el déficit fiscal, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual tenemos déficit fiscal muy parecido a muchos países del mundo, muy por debajo, inclusive, con un proceso inflacionario muy alto. Eso como en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que a esta altura es innegable el impacto que tiene la falta de dólares sobre los precios, la presión que ejerce esa falta de dólares sobre los precios. ¿Por qué? A ver, porque pensemos, licenciada, que está escuchando del otro lado, y a mí me pasa que muchas veces hablo así, hasta del PBI tengo que aclarar, me llaman oyentes, me dicen, no sé de qué estás hablando, de ratio, de PBI, y nosotros hablamos así habitualmente, pero la gente no entiende. ¿Por qué el dólar produce inflación? Bueno, lo viene mencionando en muchas oportunidades la vicepresidenta en las últimas intervenciones, hablando de lo que se conoce como la economía bimonetaria, también de un fenómeno muy particular en Argentina, que es la restricción externa, que es la falta de dólares. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que es mucho más sencillo de lo que uno cree. Existe una demanda de dólares, producto de, por un lado, lo que se necesita para producir, lo que necesita el sistema productivo para producir, recordemos la industria en sus procesos de producción tiene muchos insumos que son importados, por el otro, existe una demanda de quienes tienen capacidad de ahorro y lo hacen en dólares. No estamos hablando solamente, digo, cuando hablamos de capacidad de ahorro y de capacidad de dolarizarse, no hablamos puntualmente de quienes acceden a 200 dólares por mes, en el mejor de los casos, sino de los sectores más comentados, los sectores de mayor poder económico que buscan dolarizarse. Existe una clara demanda por el dólar en Argentina, que viene por un lado del sistema productivo y por el otro lado del ahorro. Y eso presiona sobre la disponibilidad de dólares que es escasa, porque recordemos los dólares que en Argentina se generan, si se quiere genuinamente, son los dólares que provienen de las exportaciones. Podríamos pensar que a grandes rasgos tendríamos dos formas de conseguir dólares. Una es vía las exportaciones y otra es vía el endeudamiento. La entrada de dólares que no genera posteriores salidas por intereses, como es la deuda, son las exportaciones. Y nos enfrentamos en este año a un contexto de una sequía muy fuerte que tuvo un impacto sobre el principal generador de dólares en nuestro país, que es el sector agroexportador. Con lo cual nos enfrentamos a dos problemas. Por un lado, una alta demanda de dólares y por el otro, una escasez de la oferta de dólares, si se quiere, por esta situación excepcional, si se quiere, de la sequía. Eso hace que existan presiones sobre el tipo de cambio, que el tipo de cambio no es nada más ni nada menos que el precio del dólar, si se quiere. Y como todos sabemos, en Argentina, cada vez que hay un impacto sobre el precio del dólar, luego se traslada a los precios. Lo hemos visto en cada asfalto del tipo de cambio que se ha registrado en nuestro país. Recordemos aquella famosa devaluación después de las PASO en 2019. Lo hemos visto en el índice del último mes, inclusive, aunque el impacto fuerte no fue sobre el tipo de cambio oficial, fue sobre el dólar blue, el dólar paralelo, como queramos llamarle. También se trasladó a precios, en muchos casos por una cuestión de que se trasladó a costos, porque puede ser que en algunos casos hayan excedido y en otros casos por una cuestión, en gran parte de ellos, por una cuestión especulativa de incorporar ese aumento del dólar, que no era el oficial, a los precios de los productos. Clarito. Sí, es así de sencillo. Pero bueno, uno escucha a los ortodoxos, que son los que tienen cadena nacional, y dicen, claro, el diagnóstico de ellos es, no, el origen de todo es el déficit, por eso en los 80, en los 2000, en esto, y claro, cuando uno le dice, pero cómo, en los 90 estaba la convertibilidad y también había inflación, ahí se les arma un lío. Y Macri tuvo emisión casi cero en alguna gran parte del 2000, ¿cuándo fue? Cuando hizo el arreglo con el fondo. 2018, ¿no? 2018. Claro, emisión cero y tuvo inflación. Y entonces ahí empiezan, ¿no? Porque la aceleración, el multiplicador, y te empiezan a explicar, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Yo creo que es la discusión en torno a un gran problema que tiene la Argentina, que es el problema de la inflación. Nosotros entendemos que la emisión monetaria no es el único problema, que el déficit fiscal no es el mayor problema, no quiere decir que no tenga un impacto sobre los precios, pero no es el mayor problema que registra hoy la Argentina. Creo que fundamentalmente, si uno mira los aumentos del último tiempo, estuvieron muy relacionados a la tensión cambiaria. Así que, bueno, creo que es una discusión importante. Y cuando vemos estos ejemplos, como los que estábamos hablando recién, creemos que, digo, no hacen más que confirmar que hay otras cuestiones a mirar en nuestro país. Y además, también pensar que muchas veces cuando hablan de estos planes antiinflacionarios que atacan el diagnóstico que ellos hacen de la inflación, que es el déficit fiscal, se olvidan de contar cuáles son las consecuencias de esos planes de shock de los que muchas veces hablan. Digo, ahí muchas veces usan la convertibilidad como un latinillo de la reducción de la inflación que hubo en los primeros años de la convertibilidad. Bueno, siempre vale la repregunta de a costa de qué. Recordemos los dos dígitos de desempleo, los niveles de pobreza, indigencia, la situación laboral de muchísimas personas. Digo, también hay una parte que olvidan mencionar. Sí, sí. ¿En qué medida, Aldana, les preocupa en CEPA, les preocupa a ustedes en sus charlas, cuando elaboran los informes y todo, en qué medida estamos atados hoy, casi hasta cruel y paradojalmente con el Fondo Monetario, que si nos manda los 10.000 millones, que si no los manda, ¿qué hacemos? Que no tenemos más dólares. ¿En qué medida están preocupados con ese dato? Y la realidad es que es sumamente preocupante. Nosotros lo sostenemos desde el 2018, desde aquellos meses de 2018, junio de 2018. Este acuerdo condicionó la vida de las y los argentinos en los próximos, al menos, 10 años. Y hoy estamos ante un shock externo que agrava aún más ese problema, porque la sequía implicó la pérdida de casi 20.000 millones de dólares, con lo cual dependemos mucho en el sentido de que va a ser muy importante la renegociación que pueda hacerse, la negociación que pueda hacerse para conseguir esos 10.000 millones, para resolver estos meses la situación, sobre todo porque existen pagos que hacer en torno a la deuda externa y, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento de la producción, la necesidad de importar ciertos productos, ciertos insumos para la producción. Así que eso va a ser, creo que, el eje fundamental del próximo mes para el Ministerio de Economía. Por supuesto que es muy preocupante. Y entonces, como, o sea, rascar la olla, ya se sabe que del lado de los BRIC está complicado. Lula tiene, vos corregime todo lo que digo, ¿no? Tiene esa trabazón con el ortodoxo hombre del Banco Central de Brasil. Dilma Rousseff hasta ahora no ha podido destrabar el aval desde los BRIC para el swap brasileño. No sé qué pasará con los chinos, este viaje de masa a China, si ahí se pueden conseguir, se habla hasta de 12.000 millones de dólares o 10.000 millones de un swap mucho más operativo con China. ¿Qué salidas son esas? Forman parte del mismo problema, digamos. Creo que estas negociaciones de masa con distintos referentes del mundo tienen que ver fundamentalmente con esto, con esta restricción externa. Son alternativas, por supuesto, el FMI es una, China es otra alternativa, Brasil. Forman parte de las acciones pendientes a resolver esta cuestión que condiciona el crecimiento económico, que condiciona por ahí el poder de fuego del Estado Nacional para tomar medidas en torno a la inflación. Así que sí, fundamentalmente creo que forma parte de un mismo objetivo, independientemente del país que estemos hablando, forma parte del mismo objetivo que es poder resolver la situación que ya es histórica en Argentina, pero que en este año se agravó muchísimo más por el contexto de la seguida. Bueno, no quiero entrar en dramatismo, pero ¿qué pasa si no se consiguen esos dólares? Bueno, no quisiera hacer futurología en ese sentido. No me siento, creo que, capacitada para hacerlo. Me parece que, más allá de dónde se consigan, hay una cuestión de una capacidad de negociación de la Argentina que todavía está vigente. ¿Sos optimista entonces? ¿Sos optimista? Sí, sí, creo que para el Fondo Monetario Internacional resolver esta cuestión también es una preocupación. Claro, también, ¿no? Independientemente de que podamos estar en desacuerdo con las recetas que impone y las políticas económicas a las que te condiciona, para el Fondo Monetario Internacional también es una cuestión resolver esto, porque no nos olvidemos que el préstamo que el Fondo Monetario le dio al gobernador de Camiegos es el préstamo más grande de la historia, no solo de Argentina, sino también del Fondo. Así que para ellos también es una preocupación resolver esta situación que atraviesa Argentina, a pesar de que, por supuesto, tienen condicionamientos más duros con nosotros, pero no dejamos de ser el acreedor más importante del FMI. Claro, claro. Sí, es la única, te diría que básicamente es la gran herramienta que debe tener masa hoy para la discusión, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué va a ser? Yo siempre dije, Aldana, lo comparto esta idea muy sencilla, muy precaria mía, ¿no? Pero siempre dije que el día que Macri nos endeudó, dije, acuérdense que lo que va a quedar de todo esto, más allá de la discusión sobre la clara ilegalidad del acuerdo y todo lo que el AGN ha dado a entender y hablamos con ustedes tantas veces. Yo ponía el ejemplo burdo, decía, el tío Mauricio le abrió la casa a unos intrusos, se nos metieron adentro de la casa y como mucho lo que vamos a festejar es si nos dejan bañar primero un día, otro día nos dejan abrir la heladera, a eso hemos llegado. Sí, es la gran discusión que no, independientemente del gobierno que hagan las elecciones, es un gran problema para la Argentina y es un gran desafío poder renegociar ese acuerdo que ya a este momento es imposible de cumplir. Ah, bien, clarito. Aldana, ha sido un placer, gracias por ayudar a esclarecer a mucha gente que me asombra siempre, ¿no?, hablar con mis amigos del bar de la esquina y te hablan del déficit, te hablan del gasto y una cosa que siempre se dice y tal vez, claro, hay una semilla de verdad ahí, te dice, mira, no sé, el fondo, pero ¿quiénes son los que votamos nosotros? Y nunca resuelven nada. Y ahí hay un punto, ahí hay un punto a favor que la dirigencia tendrá que repensar muchas cosas, ¿no? Sí, tenemos que disputar el sentido común. Tal cual. Esa es una tarea muy fuerte. Así es, porque cuando querés picar las causas, sí, bueno, pero si tenés grupos que te manejan el dólar, te lo suben, te lo ponen cuando quieren, te ponen los precios atrás, y dicen, ah, pero en todos los países del mundo pasa eso. No, no es tan así. No pasa en todos los países del mundo. Pero bueno, ¿cómo llegás a ese nivel? Ya te cortaron de... Te digo con parientes, amigos, gente que uno quiere, ¿no? Es tremendo el tema. Es la lucha del sentido común, como muy bien decís vos. Exactamente. Aldana, te mando un cariño y muchas gracias. Aludo a toda la barra de CEPA, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Abrazo. Aldana Denice, una de las economistas de la prestigiosa consultora del Centro de Estudios de Política Argentina que preside Hernán Lecher. y todo cuyles es المiner associada. y todo después. Antes de la velocidad, vamos, Gracias.